Hola, somos Mafia Aristizábal y Andrea Serna. Y los invitamos a que no se pierdan de esta edición de la revista Bea. Andrea Serna y María Fernanda Aristizábal, presentadoras de Desafío 20 Años, revelaron cómo enfrentan el reto de estar lejos de casa y más detalles de su convivencia. ¿Por qué Kate Bittleton habló de su cáncer? Te revelamos la razón. Con el libro de la cocina Bea, prepara deliciosos y saludables platos para tus niños.